Miren amigos, estoy aquí en una tiendita y fábrica de sombreritos mirenlos este es de dama digamos que son para puede ser para niño o para las personas que usan los sombreritos cortos tienen un gran surtido entonces hay también de de tela miren como este otro y aquí tenemos varios varios más en diferentes estilos, colores en fin y los tradicionales como estos miren, ahí está Hijo ¿Este cómo se llama? Se llama Espíritu ¿Cómo? Espíritu ¿Y este cuatro? Están en 120 120 120 Espíritu ¿Qué tal? Espíritu 120 A ver, ve para acá Hijo A ver, muéstrame ese Sí, ese ¿Ese es Espíritu chiquito o qué es? ¿Cómo se llama? Este se llama 8 segundos 8 segundos 8 segundos 8 segundos ¿Y ese jamás? ¿Cuál te vale? Este vale 100 pesos adornado 100 pesos adornadito Bueno ¿Y así sin adornar? Sin adornar, no sé Bueno, muéstrame otros A ver, muéstrame otros Todos los que tengas ahí bonitos Porque la gente venga a comprarte Estos valen en 100 pesos Este Es para adulto Este Ajá Este Oye, ese está bien bonito Este, ¿cómo se llama? Ese se llama 8 segundos Ah, no, 12 ¿Este? Ese vale 3.50 ¿Por qué? Porque es, este, trenza fina Oh, mire, trenza fina Ahí está Ahora, ¿qué más? ¿Otro que más se nos traigo? A ver, muéstrame Miren, vean diferentes Miren, ¿qué sombrería aquí? A ver, ¿este cómo se llama? El Explorer El Explorer, así como el de Indiana Jones Este vale 100 pesos 100 pesitos Este otro Este también Este vale 100 Ajá El Robavacas ¿Dónde está Robavacas? Este es Robavacas ¿Y el Robavacas, cuánto? Es de 120 Oh ¿Qué traes? No, pues Ah Oh También el pollo Le pusieron su sombrerito Oye, está bien bonito Y el que trae el pollito Y el que trae el pollito ¿A cómo? ¿Ese cómo lo das? ¿A 10 centavos? ¿O a 20 centavos? Mira A mí me gusta Robavacas A ver A ver A ver, el de la Lupe ¿Ese? Sí ¿Ese cómo se llama? ¿Cuál? Este Explorer barnizado Explorer barnizado Bien bonito Sí, a ver Oh, de pollito A ver, tráete el otro sombrero para el pollito También Póselo allí Ahí está Ahí está, miren Este es un pollito Un pollito Esos son también para los pollitos ¿Verdad? Y Elsa, ¿cómo los das? Esos a 10 A 10 pesos Póselo, pues bien Póselo ahí, bien Sobretos para los pollitos Son preferentes adornos emotivos, amigos Pónselo Al niño Dios Al niño Dios Se regalan, ¿ah? Pero al niño Dios Me gusta este Del Ruabacas A ver Hijas ¿Qué más de modelo le vas a mostrar, hijo? A ver, miren Acá tenemos en esta En este de percha Tenemos En este del huetamo A ver, o te huetamo O te huetamo Seme el huetameño Ah, sí, está bonito ¿Ese cuánto vale? Sí, este vale en 3 mil Porque es de estía ¿Cuánto? 3 mil ¿Cuánto? 3 mil porque es de estía ¿Estía? Es más difícil, sí Oh Oh, sí, ¿verdad? Está muy fino, ¿verdad? El trabajo Sí, miren Está muy bonito Muy bien ¿Qué otro? A ver, ahorita veamos Vaya y descubriendo su sombrito Eso es para las danzas Ah, esa es la danza de qué? De los guangochados Antes era una danza aquí Sí, todavía ando por ahí ¿Y esa cómo es la de guangochavo? Ah, este sí No hace Este es quita caro Bueno Él es guangochavo A ver, otro que me quieran mostrar Como este A ver, ¿ese qué es? Es para vaqueros Es vaquero Ajá, para vaquero Ahí está A ver El del torrito de carnaval ¿Dónde está? El carnaval No sé si no está dando nada ¿Dónde está? Es aquel, pero no Ah, a ver, sémelo Trate del torrito de carnaval Mira, aquí tenemos los modelitos Este Ey A ver Ah, pues no sé Ese que te guste A ver, ponte este A ver, vamos a ver Ese es el de rohavacas 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 Ponte rohavacas Ahí me gustan mucho rohavacas Ahí está Sombrero de rohavacas A ver, ese es el de La cinta ¿Ese es de qué? De la danza de los viejitos Danza de los viejitos ¿Este? La bata del adorno ¿Y ese cuánto vale? Este en cien El cien A ver Y este que trae aquí Nuestra amiga la Lupi ¿Cuánto vale? Ese es ciento cincuenta ¿Y este por qué vale ciento cincuenta? Por la dono Oh Ándale Se le ve rete bonito A ver, hija A ver, o sea Enséñame Enseñame Lucy viene ese sombrerito A ver, que se va bonito Lupi Ahí está Lupi Luciendo dos sombreros A ver Lupi Que se va bonito Enséñame el sombrero Enséñame el sombrero Pero aquí Para que se vea bonito Ahí sí, ahí está Miren nomás Miren nomás Qué chulada de sombrero Vaya, ayay papá Buen Muy bien Agarren entonces su A ver, agarren el sombrerito Entonces que El que querían Tú quieres ese negro Muy bien Oh, se ve bien Dale la vuelta Lúcele Que se vea Que se vea No sé No sé Tú has de saber Ese Ok Ok Déjalos ahí Agarra Tu sombrero Tu sombrero ¿Cuál te había dicho? Este Cientos Este Trescientos por los dos ¿Y arroba vacas? Arroba vacas Este a ciento veinte Apárteme arroba vacas A ver Tenemos de diferente cinta No, ya te estoy llevando mayoreo Pues No, es que mayoreo es ya De doce para arriba De doce para arriba A ver Yo creo que Pásame la otra cinta Este Este, ¿verdad? Sí Sí, este está Es este Y yo me llevo el roba vacas Vamos a ver A ver cómo se ve el roba vacas ¿Eh? Y si bien Ahí va Ahí estoy yo con el roba vacas Desde aquí Un fuerte abrazo Y un cordial saludo amigo Este Gallo ¿Cómo se llama tu sombrería? Cardamohats ¿Cómo? Cardamohats ¿Cardamohats? Ajá ¿Y Tienes abierto cada cuándo? Este Todos los días ¿Todos los días? ¿De qué horas a qué horas? De las nueve A las ocho de la noche O a las nueve Bueno, ya lo saben ¿Hay algún teléfono? Te puedo contactar En quien quiera O la tarjetita Para alguien que quiera comprar Algunos de estos hombres Se surte Por menudeo aquí Con compras Pero también por mayor Envíos a toda la república ¿Verdad? Sí Bueno Pásame el teléfonito Sale Ahí está ¿Es este? Déjalo 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 Ya les digo Amigos Déjalo Déjalo Gracias por ver el video. 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 Y yo me despido con esta bonita imagen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cardom? Cardom Hats. Cardom Hats. Bueno. Ahí está. Gracias. 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 Ya les digo. En el cotidiano 399 YouTube. En el cotidiano Face. En el cotidiano y en la costita. Compartan nuestra cultura, tradiciones y sombreritos.